Hola muchachos, este video es para hacer un refuerzo sobre logaritmación, radicación y potenciación. Vamos a rescatar lo más importante de cada operación, vamos a ver los elementos que las componen y ejemplos de cada una de ellas. Comencemos. Potenciación. La potenciación tiene esta forma, es un número cualquiera elevado a un número natural cualquiera, el cual mediante una operación o un proceso me da un resultado. El A en este caso viene siendo la base. El N es el exponente y el resultado de esa operación se le llama potencia. Veamos ejemplos. Primer ejemplo es un número natural cualquiera elevado a la 2. Para yo poder encontrar el resultado, que es la potencia de una potenciación, hay que multiplicar varias veces la base según me lo indique el exponente. 6 por 6 ¿cuánto da? 36, quiere decir que el resultado de esta potenciación es 36. Veamos otro. 7 elevado a la 3. ¿Qué hay que hacer? Multiplicar la base, que es el 7 en este caso, 3 veces. 7 por 7 49 bajo el siguiente 7 y 7 por 49 da 343. Pueden hacer la prueba en casa. Continuamos con la radicación. La radicación tiene un símbolo especial, que es este que está en verde, que es el símbolo radical. Lo que diferencia una operación de radicación con otra, es el índice. Ese número pequeñito que va allí. Este M se llama índice. La cantidad que está debajo del símbolo radical se llama cantidad radical o radicando. y el resultado de la radicación es conocido como la raíz. Vamos a ver unos ejemplos. Tengo la raíz cuadrada de índice 2 de 25. ¿Qué es la radicación? Para yo poder resolver un problema de radicación, tengo que encontrar un número el cual ese número yo lo elevo al índice y me tiene que dar como resultado la cantidad radical. ¿Qué número lo multiplico por el mismo dos veces y me da 25? Ese número es el 5. Y aquí 5 por 5 me da 25. Veamos otra. Raíz cúbica de 27. Necesito un número cualquiera pero que cumpla lo siguiente. Que si yo lo elevo al cubo que es el índice me tiene que dar la cantidad radical que es 27. ¿Qué número? yo lo multiplico por el mismo tres veces y me da 27. Ese número es el 3 ya que 3 por 3 da 9 y 9 por 3 da 27. Y una para terminar. la raíz quinta de 32. Se realiza el mismo proceso. Busco un número el cual un número natural el cual yo lo eleve al índice ¿sí? Y me da como resultado 32. Yo como ya tengo preparadas las potencias ese número es el 2. Ya que si yo el 2 lo elevo a la 5 multiplico 5 veces el 2 por el mismo y eso me da 32. Vamos a ver el logaritmo. Logarismación se compone de este símbolo que son los relevos las letras que dicen log. Tiene una cantidad un número al que le va a sacar el logaritmo tiene una base que es un número pequeñito que va debajo de la G y tiene su resultado. ¿Quién es el E? El es el 1 como la base del logaritmo. El F es la cantidad de un número al cual se le saca el logaritmo y en realidad el resultado también se le conoce como logaritmo. Vamos a dar unos ejemplos. Tengo el logaritmo en base 10 de 1000. ¿Cómo se resuelve un logaritmo? La idea para resolver un logaritmo es la siguiente. El resultado que me da acá es un numerito un exponente del cual voy a elevar yo la base y eso me queda el número al que yo le voy a sacar el logaritmo. Quiere decir que con esta operación del logaritmo lo que yo voy a encontrar es un exponente para resolver una potencia. ¿Qué número iría acá para yo resolver esa potencia y que me dé 1000? Ese número es el 3 porque si yo elevo 10 a la 3 me da 1000. logaritmo en base 8 de 64. El mismo proceso ¿por qué número yo elevo al 8 para que me dé como resultado 64? Entonces si yo multiplico 8 por 8 él me da 64 o sea que lo multiplico dos veces por el mismo. Entonces el exponente de esta potencia sería 2 el resultado de los mismos es 2 ¿Listo muchachos? Este es como un refuerzo para mirar como los elementos y más o menos como se van resurgiendo estas logaritmas y estas potencias en números naturales.